12 horas con 12 minutos, desde el día 9 de febrero de 2018 a la sesión número 28 de la Comisión, destacando las investigaciones. Francisco Javier Hernández, el señor de la Junta de Nuno, Bertarisa González Férez, Susana G.M. Mercado, tenemos como invitados al licenciado Héctor de Navarro, director del turismo, y al director, no, coordinador de la feria, Mario Sánchez, bienvenidos. ¿Quién tiene coro? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. La vice-presidenta propuesta del orden de día, voy a dar lectura para su comprobación. Punto número 1, verificación de coro y atravesión de apertura. Punto número 2, compuesta del orden de día y su plaza aprobación. Punto número 3, bienvenidos a asistentes. Punto número 4, por vuestro, los siguientes conceptos que se necesitarán para la realización de la feria que para el 2018. Finotecnia con los mecánicos, cívicos, presentaciones artísticas para el teatro de feria, automóvil para recupar entre asistentes a la feria, renta de valla metálica, renta de gradería, escenario para el coro Tefabí, producción de feria Tefabí, decoración de núcleo de feria. Punto número 5, juntos varios. Punto número 6, ¿quién está de acuerdo a la aprobación del orden de día? Punto número 3, por vuestro, te acerco que le daremos el uso de la voz a Manuel para que nos vaya indicando cuáles son las propuestas que se tienen el día de hoy. en esta ocasión se los traje dos formatos vienen todas las organizaciones en todo lo que querimos vienen en la parte de atrás en la otra leje como si cuarta vamos a ir haciendo la aprobación de lo que vamos a presentar y ya está ya jugando a la hora la primera propuesta es la propuesta de tirotecnia que nos toca el día 15 y que viene David es por la propuesta de para tratar Ramírez Cárdenas que se hace llamar Fuegos Artificiales Las Chispas la cotización que hizo sobre dos castillos de 20 metros con 8 figuras el costo de cada castillo es de 16.000 metros masiva la propuesta de hecho es de Marco Antonio Martínez que se hace llamar Fuegos Artificiales El Bosque él nos confone también las imágenes religiosas o escudos de 8 figuras costados de 4 tiempos con lluvia y colores espectaculares ¿Cállate? ¿Ya es? ¿Ya es? Ahí viene abajo ya no hay nada ¿Le había dicho? Sí Perdón ¿Las paredes? ¿Las paredes? ¿Las paredes? Sí Nos hace una propuesta con una torre con 70.000 pesos masiva y una propuesta con dos torres de 25 metros de dos piezas principales con figuras mecánicas dos piezas también por horas de cuatro tiempos y trae cortesías el costo es de 90 mil pesos masiva aquí fue este señor es el que se ha contratado varias veces y para como propuesta el de septiembre y el de año pasado nos hace la presentación de uno de 70 y uno de 90 por la cuestión de dos cosas el día 21 que nos toca es lo del señor de la misericordia y yo como propuesta para no gastar tanto dinero el de septiembre el 15 de septiembre que se me hizo muy bien y esta uno de 90 como para la inauguración masiva y tenemos otra propuesta por parte del ingeniero Miguel Martínez Fuentes que se hace llamar Fueros Artificial Martínez que también nos cotiza dos torres de 25 metros con las estructuras mecánicas y la propuesta de cada de cada presentación de Castillo con costos de condiciones masivas la parte trasera viene todas las dos que se sienten porque alguien quiera ver ya todo lo que nos están ofreciendo y más o menos también en la última demanda de todo lo que nos van a ofrecer si no nos gustaba nos pasamos ¿de precios como andan en relación a dinero y pasar? ¿de precios como andan en relación a dinero y pasar? el sector del no no le digo que no podía respetar lo aumentó un poquito pero que no respetaba los precios ¿de precios para el año? si en la propuesta número 3 que la hace el ingeniero Miguel Martínez Fuentes fue aquí esa es la 2016 prácticamente casi todos son parientes son de la de Nueva York ¿casi todos los puenteros son los mismos? ¿casi todos los puenteros son los mismos? ¿Marcontino este es con lo que trabajamos en la de Nueva York? ¿con fuego o cerdo? ¿el guapo o cerdo? ¿el guapo o cerdo? ¿el guapo o cerdo? o sea, la caño está bien el señor porque la verdad nos dio hasta más lo que habíamos pedido a la hora de la hora pero el presidente le dio a otros puentes y ni nos lo tomó, ¿verdad? ¿el guapo o cerdo? ¿el guapo o cerdo? no me acuerdo cuando que hay si, para el desileno no se está dando no, ¿verdad? ¿es cañonazos? para el desileno para el desileno para el desileno también ¿aquí se llaman 70 o 90? no, es una opuesta por la hora ¿a una opuesta por la hora? ¿es un pasillo 71 ¿no? y el señor le da el escritório sí, son para los dos eventos pueden ser los 100 mil masiva en una opuesta el otro está nos da un castillo 90 si queremos una torre en el 70 y los otros no nos proponen de la primera propuesta en el 120 mil masiva no, porque está más barato, ¿ves? creo que son los 120 a ver, ¿no? pero es que son 70 más 90 el A son los dos castillos los 120 el B es un castillo por 70 y otro por 90 y el C son dos castillos por 100 mil así es ah no, cada castillo puede ser 100 mil pesos aah cada castillo son dos castillos ¿cómo los torres? todas las propuestas la opuesta de la opuesta nos va a dar la opuesta de la opuesta nos va a dar los torres los torres para la opuesta ¿así? ¿qué se tiende por dos torres? por los dos castillos y la B es una sola torre cada uno de 90 y de 90 lleva dos de hecho de 90 es el de dos torres aquí usaría con la B en el centro y la B en la torre queda de esta manera pues a relación de dinero el que va a ser el que va a ser el que va a ser y el que va a ser aquí vamos a ver una cosa me comentaba a la nación de entrar que vamos a tener que pasar esto que no le da decisiones pero la gente no puede ir a la policía porque no le da decisiones porque no le da transparencia y tenemos que hacer para que es el proceso de compra si no vamos a irnos a poner ustedes a la comisión pero no lo tengo para explicarles que ya soy yo en la comisión que ya o sea no, pero no lo juro de que no me hay ya son descaminados si, exacto pero para eso pues o sea, para decirles que ya no me gusta la comisión que los que están ya elegidos pues son los que ya están entonces nada más para que adelante entonces yo recuerdo con el B si, hasta me acuerdo que el día 21 pongamos una torre para gastar 70 y el si, está bien lo ves que ya no se está nosotros con un pano que sea más listoso el de la nación 1 y 1 el de esta 21 y no, el de este es el de la nación de fecha luego viene la propuesta de juegos mecánicos en esta esta propuesta antes de indicar no sé cómo va a quedar por la cuestión de adquisiciones porque las propuestas están arriba del mundo de un de todos los que en este pan por el fin por el fin se hace por el fin el médico no lo va o sea la propuesta de juegos mecánicos está cotizada en estas propuestas por cinco horas diarias de los 29 días la propuesta es el señor José Juan ¿cuánto cuándo? el 3 de aquí al 1 de la mañana y nos van a necesitar la semana porque el día es el día porque el día es el día y el día el día y el día y el día la siguiente semana ya o el día se van a necesitar la semana como de la mañana no 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 pero se lo hace con el ¿cuándo es el mecánico? el contrato es el día primero ya si yo pienso que él sí tiene razón de retirar si se quiere usted tiene que pagar pero si se quiere yo una vez que diga porque alguien me ha pasado quien robó eso quien no quiero quien le dio permiso alguien le dio permiso alguien le permitió que siguiera explotando el mundo del medio y nosotros ni juega a cambio de qué no sabemos un poco y ahora usted tiene que aceptar eso en el contrato manual que si tiene extensión de tiempo ya tiene que pasar para el uso del piso lo que le pide esconder ahí no sé si vinieron a pedir un perrito por mí voy a terminar también debieron pasar por la posición al menos para dar el uso manual y no pasa nos vamos con José Guadalupe Pérez Pérez que se llama Diversión y Centraciones Pérez que nos presenta 25 juegos mecánicos con un costo de 250 mil pesos masiva la propuesta tres es el señor Antonio Coronado que se dice llamar García Traxo tiene 30 juegos mecánicos divididos de la siguiente manera 6 espectaculares 8 juegos para toda la familia y 6 juegos infantiles la empresa cuenta con generadores de energía eléctrica para cualquier eventualidad la empresa se hace acompañar por fondos de destreza espectaculares y costo adicional para la empresa la empresa pone a su disposición dos máquinas y la empresa cuenta con seguro de cobertura amplia y la empresa pone a disposición los clientes RUA y PIPA con capacidades energéticos y el costo es 1.200.000 pesos masivo la PIPA es que se pide el ayuntamiento para que no deba ser el segundo para todos oye, ¿segurón? ¿no es el que tiene seguro? ¿no es el que se va a llamar seguro? ¿y los otros no? ¿no es el que tiene seguro? ¿quién se han agarrado el segundo? este, en el 2016 estuvo uno de... de llamar a dije que le hicieron el PACA pero que ya conocen todos los... ¿entiendes? ¿está bien, pero sí? este, en esta propuesta del señor José Guadalupe Pérez desde aquí de Guadalajara antes hace muchos años él venía este, el señor Benjamín es de Ocotlán él, pues, su empresa es pequeña pero de su renta y de otros lados sí hace... hay cuesta y la empresa García ha estado, pues, también por muchos años aquí en la que trae el rato ¿el año pasado lo tiene? García ¿no está habido que ir con él teniendo el problema? no yo trabajé muy justo el año pasado de hecho él me informó a todo su personal y les puso un número de... de... ¿sabes qué? le viene muy buena al señor opera necesitábamos baños y nos prestó ¿prestó baños? ¿nos prestó para hacer también una planta? o sea, compérate mi carrera también te digo que es una ventaja la que te llama mi planificación que sea único que presentó ¿cuánto seguro? ¿cuánto pagó el año pasado? el año pasado fueron 1.160 pesos 160 y ahorita, pues, todos vieron porque como ellos traen generadores de energía no se conectan de los pobres traen unas... plantas de energía y como él ha estado asumiendo la gasolina pues por eso es el agua pues vamos con Antonio pero aquí no sé cómo se haga con las decisiones porque va a salir de la del millón podemos lo que había dicho uno por invitación que son los dos contratos uno por el... ah, no, pues ¿cómo lo hago? no lo puedes manejar la mañana son dos funciones porque están perdidos así, pues, si se puede manejar así lo que pasa es que si lo que se hace es que si lo que se hace es que lo que se hace lo hice pero... lo habían hecho hacerlo por invitación directa pero hay que decirles también es que estuvieramos entre nosotros creo que nada más les mandan en un oficio en el corte de contratado se habló del mártir lo realizan en el comité de adquisiciones y duran una semana más a veces el fallo si nos deseamos si nos deseamos ir directamente con él aparte que nos comentaron que necesitaban dos contratos pero de qué manera podrías manejar los contratos ¿cuáles contratos? los contratos que se hacen por el de menos de... es que eso no tiene que ser no, no, tienes que hacer ocho, sí, cierto porque tienes razón tienes que estar haciendo un minuto que sea por invitación que sea por invitación que sea por invitación directa sí, yo lo voy a decir ¿cuáles contratos para que no no se arrayen de los cincos? luego tenemos la propuesta número 3 que son cincos tenemos la propuesta que son producciones Másticos González SDSB él nos presenta por lo agradable la cuestión que nos hizo vayas directamente a la comisión de edilicia nos presenta los espectáculos de primer nivel cinco básicos hermanos cuenta con marabalistas payasos y con un maruzano cada evento podrá ser presentado desde 13.000 de abril en 2018 con dos funciones diarias y el costo es de 5.000 pesos masiva las marcas de la siguiente manera 25.000 pesos masiva será con 5.000 días antes del debut 50.000 pesos masiva a la mitad del evento en estos 50.000 pesos al finalizar 25 a 5 50 a la mitad y 50 al finalizar el evento una función de cortesía del niño por la mañana y el mismo también nos ofrece de la segunda cambiar el espectáculo por la misma que nos hacía la segunda semana cambiar el espectáculo si se hace el mismo pero con las cuestiones de los dos congados que hablaba pero aquí no habla del espectáculo de los espectáculos y el otro y el otro es de Texas armadillo con un libre monster club además partidistas acrobatos magos humoristas para toda la familia este evento es presentado el 21 de abril y el 1 de mayo de 2018 con dos funciones además de una función extra de hacer necesaria por motivo del día del niño el costo es de 125.000 pesos masiva repartidas de la manera siguiente 25.000 será como 50.000 masiva a la mitad del evento 50.000 al finalizar el evento los tres pagos contra factura correspondiente la capacidad del círculo es para mil personas una función de cortesía el día del niño por la mañana y el círculo solicitar ruido eléctrico de 7 kilos y tenemos la propuesta B que es el señor Atay de Chávez que se hace llamar Atay de Hermanos SRCB 19 días de círculo con dos funciones 19 horas y 21 horas capacidad de círculo para mil personas costo sin carga es de 1.614.000 pesos masiva y el costo aplicar es de 2.014.000 masiva y tiene requerimientos de 14 habitaciones o y luego está otro círculo que se llama Antonio 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 que se hace llamar 5.014 nos proponen 28 funciones de 10 de 15 dos funciones por 19 y 21 horas por requerimientos gastos de viaje redondo de Monterrey de Catastán por 14.400 pesos con rebaja con 19 días de 3 habitaciones dobles y una sencilla iluminación de ley escenario costo de 200 por 12.000 pesos masivo no, pues está muy bien la compuesta es más económica y el círculo bueno la finalidad es como que es un plus pero no a lo principal ¿el final del fin? 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 así es luego vamos con presentación de artistas en el decreto de Donterrey ok y el que tenga propuesta ya con el el campo artístico desde ese año primero el primer día estamos presentando La Sonora Centella que nos presta por 2 horas de servicio 4.540 pesos pero ya todos llevan y me incluyen el día 14 está un curso que se llama Red de Métricas que estos muchachitos vienen de Guadalajara y también se está aquí en Tepatizán y de otros estados de la República ayer me pidieron el spa y me piden 3.500 de comida únicamente que nosotros se las mandemos y nos hace el show es algo así como de tipo RAR y ya se ha presentado en Tepatizán ellos además me están pidiendo el apoyo de la comida para 30 personas yo más o menos me puse contemplado de 100 pesos por comida más íbamos a 3.500 entonces yo les hice más si me lo utilizaron no me podía apoyar por más luego están las cadentes de Linares de Juan Guerrero que nos cuesta 1.200 pesos para una estación de ellos código 38 3.44 los brincados 4.976 el grupo de SEO 3.944 grupo bálsamo aquí es el evento que normalmente se hace de rock tengo para que leas abran es de 3.944 y tenemos algunos rostros ocultos como siempre dice mil pesos ya con ello incluimos el día 21 este está Ana Carispa que es un comediante nos cuesta 58 mil pesos el día 22 la presentación de nanitos toreros me gustaría que les explicara que mecánicas se seguirían para los cenamientos toreros normalmente como siempre hay presentaciones artísticas en el foro y pues también como es domingo también para la familia entonces yo dije este año la propuesta que yo les quiero hacer a ustedes es que no todos los días sean música sino también los atractivos ¿y en dónde sería? en la misma explorada como normalmente el año pasado cuando funcionó muy bien dentro de la feria con la gradería ya nada más sería apretar lo que es el rodeo y se puede presentar en los toreros sin ningún problema ¿en el núcleo? en el núcleo ¿y donde se les da el rodeo por el fútbol a la feria? ¿es que va a tener el rodeo? en el rodeo y ya no lo dan como un rico si se vengan los todos grandes pero eso es la verdad que se puede porque ellos se agarran así y como sé que este espectáculo es para toda la familia y creo que sí tiene buena aceptación sobre todo aquí en Tepa los cenaritos sí y pues no se me hizo cabello ya con tu equipo está ahí con tu hijo de todo ellos ya traen transportación y todo me lo están dando en 43.670 ¿cuánto lo iba a dar? ajá ya todo incluido ya no les voy a dar un plazo de acto a los amigos ¿te vas a llamar el espectáculo o la administración? y luego está por dinastía caliciense se nos cuenta por el 248 el día 24 manda la hechicera el día 25 muy conforme el día 26 también un ícono hipnotista el día 27 él directamente con su manete nos toma más caro ¿quién? don Aguilar que no sé la mayoría de los artistas no lo dio más barato porque como ellos se agarran porque como ellos se agarran varias fechas en los días más baratos el día 27 por la boca porque este año nada más tienen presentado baile masivo y el año pasado en redes sociales la gente se se quejaba de que no baile masivo y también a mí se me ocurrió hacer como algo más pequeño para el día 27 que es lo que normalmente que más gente asiste y que también bajan de la banchería y de otros lados tenía yo pensado hacer lo que es un evento de banda también con 13 agrupaciones sería Sonora la Indicada que nos cobra 3248 la banda Tierra Anteña 7540 y la banda MASH o banda Mague cualquiera de las supuestas 127.600 ya con IVA este sería como un tipo minimasivo ofreciéndosela a las personas con la cantidad de 35 mil con el ingreso de la feria y luego para el día 28 está el invitador Rey Rojas con un homenaje a Juan Gabriel vino el año pasado y gustó bastante estemos por allá con IVA 58 mil pesos el festival electrónico que también fue un exitazo nos lo están dando en 70 mil pesos ya con con IVA incluido ¿Quién es la teoría que está por? No, no tiene cotiza No hay cantidad de diario y este el día 30 también cambia se debe hacer música con la lucha libre porque como la familia se queda este ha gustado la parte de la lucha libre y en vez de poner la música también usa como la propuesta de lucha libre y el día primero la propuesta la propuesta en la partida no existo 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 la partida contra el no y la disciplina Sancho sin que démosle lucha estrella este flíxica egipcio Dal Espíritu Dal Espíritu Minespíritu Dragero Diamante Mini Yo en líder en la lucha 2 que es superestrella es la de mujeres y más tarde el terror junto con Mestiza y Maravilla Azteca en la tercera lucha es veneno negro con el galáctico lo único que no nos saldrá el arco de vidurío no lucha más ¿a eso te gustó? ¿a eso te gustó? ¿a eso te gustó? a ver ¿sí? no pero se han hecho más luchas últimamente aquí en el centro sí 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 aquí en los años en los años ya incluido el IVA nos sale en $677,248 pesos aquí sí cabe mencionar que algunas de las manos como son la Recia los picados Norteño Bata código 378 Porte Cerreño y Dinastía Jaliciense son representadas por el señor Pablo Martín González debido a que él no cuenta con factura quien se prestó muy largo es la señora Susana Orozco es la que nos facturaría si ustedes están de acuerdo con la propuesta en estas informaciones la mayoría de propuestas no por lo que no estoy trabajando nueve eventos que son los fines de semana yo también felicitar a Manuelito se me hace muy buena la propuesta porque no van a ser todos los días grupos musicales por ejemplo ya sea una hipnotista la gente también ya lista yo te voy a hacer las matitas floreros también les gusta se me hace muy padre porque atraes a hay que son amigos pues igual la gente va a creer todos los días ay escriben el hipnotista ay escriben la lucha libre no siempre que la música que la banda que la banda que la banda que la banda que es un como un buen ideal también aquí mencionar como no hemos hecho contratos no hemos dado anticipos aún falta que todos estén disponibles no 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 o sea como por fecha como por fecha de boca del día que le cotizaron pero del día que cotizaron ahora los pudieron ya haber contratado entonces de hecho yo estaba proponiendo la banda de mexicano para el día 27 nomás que me salieron a sorpresa de hecho desde el año pasado traté de bloquear la fecha nada más que cuando la ganaron en el baño con rojo para no dar espectáculos y por eso o sea probablemente la moja viene uno o dos y ya tienen otro pero no se va a tratar de salir de los fotos que ya están aquí se acordó mucho ahorita ya se acordó de la otra cosa sí ya 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 se acositaron una más una pregunta este la vez pasada del homenaje de este rey rojo no fueron mucho el año pasado los jugó como 4.000 pesos menos si con la carita lo voy a estar por ahí no y la otra ya es el chico trae un músico trae una carita y trae una acción y el reta fue un tras 90 minutos y dos a tres horas porque le dije un poco no te fueran cambiar el tiempo es que no te fueran más que más que no que no cambia las personas todos no sabemos el tiempo no están de acuerdo les parecen las propuestas tienen alguna opinión sí y si aquí en el nada más el rey de métricas pues aquí cómo se ve con la alimentación las otras cotizaciones o el mismo de la gente del mundo o de los que vengan cómo la hacemos no lo puedo mandar a la semana no sería malo pues no sería malo pero te daría factura o sea por ejemplo la gente dice que la gente del mismo te daría factura estaría bien porque los hay joyas y ahí te daría un poco mucho pero si tienen que hacer tres propuestas o cómo si haz las tres propuestas sí sí tú te robas tu presupuesto o sea tu presupuesto si se sientes por su persona más o menos más o menos puede ser menos los papás como los de galletas y luego traemos las que son las propuestas para comprar el coche de servicio a la feña ahí sí me gustaría que entonces fueran a la a la la última página para que vieran lo que nos ofrece cada cada empresa y a que nos pueda designar el tipo de coche y los coches a la que les parece rico y entonces buscamos los más económicos que hay en el mercado y estas fueron las propuestas que nos mandaron les traen la voz les traen la voz y les traen el rey también dicen el rey porque es nuevo es el rey que está más barato y está cojito ¿lo más como qué? por precio el signo parece el signo y es para el rey con el más barato ¿cuál? sí ¿cuál? sí ¿cuál fue el que reforma la vez pasará? no, la vez pasará la vez pasará fue un fría también no sé qué mismo pero sí ahora que nos está más cariño ¿verdad? sí yo digo yo también este más económico de la voz de la voz de la voz de la voz y de la voz de la voz un año más un año de ser roja cada año protección civil no se hace la propuesta para vallas metálicas para el centro de la ciudad y como lo detenian en el centro de Feria nada más se ocupa en alrededor de 20 y en el centro se cambia más o menos de 20 que va a partir de 140 y en el día de desfile 140 140 140 140 140 varias en el día de desfile y del día este 21 a 30 que es el castillo es con lo que hay posicionado el centro es que nos trae la verónica en el salón cruz que se hace llamar en la sanidad nos cuesta 43 70 cada año hay una compuesta de blanca de llano con sales de costum unitario y por día de 32 y punto de 18 y por los goberles y los saco carraza que se hace llamar arte de ventos con un costum vitalio y por día de 34 punto ocho y más 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 cabrón es aquí tiene las mismas medidas tiene las mismas medidas o son similares a las 24 ocho ocho y más 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 propuesta para la recta de galería todas están cotizadas desde el 3 de mayo al 1 de mayo tenemos en la limazo y la doña en el centro y en el norte en el centro y en el norte más 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 en el norte y 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 en el norte graderías metálicas profesionales con asientos y güey independientes de los niveles desplazadas en el nivel de piso incluye seis candidatos de acceso bueno son todas las certificaciones todas están cotizadas para 200 personas tenemos el costo de 62 mil máxima que es un costo total de 91 mil 920 luego tenemos la propuesta metelológica Elizabeth que se hace llamar promociones Aguilar y nos hace el costo de 50 mil pesos para 800 personas él nos está manejando este precio nada más que como no habla la grasa la gradería para que vende todo no pues aquí en el centro sí pero el día en el núcleo de fecha se pondrían hasta los domingos después del evento que sería el día de los día al 15 al 1ero de mayo que está dando el precio de 50 mil pesos por la cuestión de ese detallito que tiene me lo está poniendo en la organización para hasta terminando aquí el evento de aquí aquí el centro nos las va a dejar el día 3 pero ellos tienen otro evento donde vienen ocupadas las tardes y las van a hacer el cuarto mismo en la tarde y ellos me la ponen en el ciudad de línea los 5 de la noche en la noche en la noche porque me quedaba para 1 de la mañana llegando con la entrada y me está dejando el costo de 50 mil de colectiva entonces tendrías 3 días en el núcleo de fecha y en la calle que son los primeros eventos los primeros eventos que tienen son son la centella el rey de médicas y la de los carentes en la calle y el siguiente para que tengo la ¿qué es la fe de calabra? ¿las características de las que hay no son las mismas en las tres? la calabra en todo en cuanto a la seguridad quizás el porque la primera opción es los es bien importante para los imágenes de la fe ¿qué pasa si hay? ¿qué pasa si hay? ¿qué pasa si hay? ¿qué pasa si hay? la que el año la acepta de verónica son las que hicimos el año pasado y las otras son las que hicimos como las al día y la primera propuesta si te pone aquí en la plaza también pero nada más sí nada más perfecto yo creo que todo esto es 24 de parque ¿qué pasa si? sí o sea ¿qué pasa si hay? ¿qué pasa si hay? ¿qué pasa si hay? en el centro me la ponen desde el día desde el día 12 desde el día 12 la va a hacer en el club y me la ponen hasta un índice yo no tengo conveniente porque normalmente han tenido 12 eventos sociales y la pues yo sí me esperaría que hasta el domingo de la noche sí si va siempre está animado y las que vamos a pagar los delitos ¿qué pasa si la diferencia en los muertos otros días o 14 mil con el otro y aquí el año pasado se me hicieron bien y pues si nos hablamos que luego en la estrategia se ven las relaciones de 4960 se me hicieron un poco así porque si me lo me gustó saber en la condición que en el mundo me pondría que me daba el corte y ¿qué pasa si no hay? si no hay dos tres días ¿cómo hay dos no? nada más por tu no hay dos 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 en el centro en el centro en el centro o más o menos ayer llegaría a la hora de la mañana o sea que no se pregunto a las dos de la noche y el centro ya estará o sea que el domingo ya estaría en la ya la misma para el centro para el centro del domingo bueno las dudas o sea que podría haber más gente en domingo mira muchos años se ha habido eventos que en el día nosotros lo buscamos por tu comunidad de hecho el primer año en el principio si no se acuerdan no se le dio más que fuimos al de México y estamos preparados a la tarde ok nos salió y 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 nos salió si es cierto que a las otras veces no había graderías pero esos son los dos que le dan la calidad y nos salió y nos salió y así que es el tema humano y nos salió y nos salió los ojos los ojos para el escenario de papil donde normalmente aquí se tire ¿En este campo es alguien? Al mes. ¿A el nombre del caballo? Al mes. ¿Con qué apresa pases de su fecha? En el centro, desde el día 2. ¿No están en el día 2? ¿En el centro? En el centro. ¿En el centro? De 16 al 13. Tenemos la propuesta para el foro de Pablo, el que ponemos aquí afuera. Susana va a ser que se llama el baquete completo. Ella nos ofrece un gran soporte, es un escenario. En la última página nos puede en ver. Es este escenario. Ese escenario nosotros por lo regular es la área de arte y cultura y en falta con sonido. Entonces aquí nada más tenemos dos cotizaciones por la que os pertenece que todos muertan en raíz de completo. Ellos se admitieron que si no podían poner la iluminación y el escenario. El costo total está con el paquete de iluminación. Y el escenario, por los años 98 y 600 ya con IVA, por los nuevos días. Y contamos con la propuesta de Susana Orozco. Orozco. La iluminación sería la iluminación. Sería la mecánica de escenario. Sin iluminación y sin... Pero si se ocupó de iluminación, ¿no? A ver si se ocupó de iluminación, ¿no? A ver si se ocupó de iluminación, ¿no? Porque es un paquete de la iluminación y entonces se ocupó escenario. Nos saldría... La iluminación es 56,712 pesos. Y luego tenemos la propuesta CX de Leónica y Isabel de Mora, que se hace llamando Nociones Aguilar, que es un cuadro flechado y cubierto por manzas negras. ¿Cuánto año pasado? No, es otro. Porque... Cuando va a ser dicho que viene porque presenta danza. Entonces tenemos que ver... ¿Cuánto año? No, lo dan en 49,880 pesos, pero no tiene iluminación. Lo que tuve que hacer fue que Richard me hiciera mi iluminación para ese escenario y me sale 60,800 con los 19 días. ¿Además? Con iluminación, más lo que es el tiempo, se pasan 100,000 pesos. Y tengo la propuesta... Eso va a suplicar lo que presento. Porque ya nos demuestran que rentan... A mí se me hizo muy bien, pero a veces miran el paquete que nos está haciendo Mari, o sea, no le ponen... Entonces, ¿qué es el paquete? Yo sé, ¿eh? Entonces, ¿defa? Nos está metiendo este paquete ya con iluminación. El de la iluminación. El de la iluminación. El de la iluminación. El de la iluminación. ¿Y el de la iluminación? Sí, Richard, por el de la iluminación. ¿Y el de la iluminación? Quiero que más adelante el de la iluminación. El de la iluminación. ¿ dost que más adelante pues se国το? ¿Estamos con Mari, por el del de los 80? Sí, el de el de la iluminación, ¿no? El de 90 y el de la iluminación. y luego tenemos producción para ordenar el área también nos aparecen las puertas la última hoja la última hoja la producción para la única de ferias que es promociones aquí la que me lo dice Elizabeth Mora ella nos cuesta las porradas y costas de 2 mil pesos ella le incluye procesos hilos iluminación y pantallas para para el escenario en la del área tenemos otra respuesta que la nos cuesta bien que se hace llamar contalla de niñas él nos da servicio es de 800 mil pesos masiva y tenemos a la voz que se hace llamar que también nos hace toda la respuesta con todos los rayos estéticos para los eventos y el costo es de 199 mil 520 pesos y el incluido ¿quién ya hace la propuesta de decoraciones es otra hoja? ¿quién es el más abasto? y el segundo de Aguilar y el tercero de Aguilar y el tercero de Aguilar y el tercero de Aguilar ¿por qué se hace tan parado? si ya está la verdad ¿qué es lo que? todo el producto se necesita sonido ¿se tiene que hacer sin abordar? si ese es de ahí cierto ¿musta mucho? si no hay que ser el micrófono es el sonido mi pantalla y aquí viene toda la construcción ¿no? 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 un poquito del tercero va a estar más dorado no se teó dinero y ahora no, 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 no no, no, no además que te va que te subieron todas las cosas ¿sabes? que no se hagan más a ver que les lo hacíamos a nadie porque se va a ir para que te es que no va a pasar a tener hasta acá de corazón fíjale como en el final ¿eh? 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 si ustedes no lo escuchan ¿verdad? si no lo hagan todo modelo o sea esos dos o que abaje para eso o que ponga más cosas o que nos ponga más cosas ¿se trae la ropa de corazón ¿eh? ¿no? ¿se puede manejar? sí, claro ¿no? 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 ¿porque a lo mejor que el precio ya no saca la ¿no? 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 la propuesta? ¿no? 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 ¿hay interés? sí ¿también es el siguiente? si no más porque ya ya lo tocó el dinero también tenía que lidiar si saldría con el dinero ¿no? 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 porque aquí se lo llevaron si no hubieran podido decorar todos los niveles ¿ya fue todo? ¿lo que ya o lo que tengo es que saldría ¿no? claro ¿tiene salud un punto vario? sí un punto vario un punto vario No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada más que en el 2016 se bajaron los costos que manejamos el mismo año, el año pasado, 10 y 30, ahora sí se les puso su consideración. ¿Por qué entran más, niños o adultos? Adultos. Pues 35 años. ¿Se puede manejar en el mismo día? Yo digo así muy bien. Porque papás tienen muchos niños, ¿sí? Sí, 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 cinco perros. Y aparte también dependiendo ya si nos aprueban con que ustedes estén con la misma negociación. ¿Pueden ver papás que tienen seis y tres números? Sí. ¿En seis y ahora 30 pesos? Ya con eso comprobaron dos cartones adentro. Entonces yo estoy pensando en 30 días, ¿no? ¿Por qué dicen? Este, y no sé si me voy a aprovechar que a mí sí es como en los boletos donde lo primero que quiero mandar a hacer son los boletos. A ver, pues, ¿qué dicen? A mí no puedo decir bien. Sí, sí, sí. Ah, es algo que lo están ganando. No, 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 no. Porque sabes que no se pueden tirar allá, hacer su negocio. ¿Ya quién le vas a dar su propio hogar? Ah, ¿qué ventan espacios que le van? ¿Le hacen dinero ahí? Bueno, sin problema. ¿Por qué? Sí, entonces, un trabajo de 30 días. ¿Y también está tan importante que a las personas mayores estén? Sí, en el boleto. Sí, en el boleto. Y aprovechando el área, el área, el área... ¿A los abiertos de la Cámara? Sí, en el área, el área. ¿No? No, no, no. A ver, vamos a cobrar un peso. ¿No? Yo creo que cobrino a los... No, sí, tenemos descuérdidas. ¿O que seis pesos igual que los niños? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 15 pesos el circo bueno, entonces una cosa los niños que te están pagando 10 pesos están recibiendo algo a cambio porque pueden pasar a todos los juegos pueden ir al circo pueden ir al al teatro de la feria además ¿cuánta gente te puede mostrar? ¿cuánta gente te puede mostrar? muchas veces te van a mostrar que trae la credencial de 65 si no la traes, pues ¿cómo le vas a cobrar? ¿cómo no le vas a cobrar un modelo? entonces votamos porque sean cuatro boletos de entrada para todos los para los trabajadores del ayuntamiento y no sé si se quieran hacer más para regalar restituciones y patrocinadores que también han recibido el año pasado ¿cuántas niveles de comunicación? el año pasado ¿cuántos se ganaste? no, no, no nada pues nada más se acabaron los que ¿cuántos pasos de la gente cuáles de aquí? al medio de comunicación sí, pero más que es una hora son 1600 más a esteja más que su poder y el año pasado ¿cuántos pasos de la gente cuáles de aquí? lo más que no serían a la gente cuáles de las comunidades y yo voy a contar al ministerio ¿Puedo hacer todo un trabajo de profesión por el policiado? ¿Puedo hacer más para regalar a la obra? ¿Puedo hacer más de cuatro? ¿Puedo hacer más de dos? ¿Nomás te explican bien? ¿Puedo hacer más de dos? ¿La iguanía? No, ¿el aguanía? En telecambio le hacía como eso, ¿no? Tampoco. ¿No pasó alguien? Entonces nada más para tu personaje. Y otro detalle. El año pasado, uno de los regidores nos solicitaba el gafet de la gafelera. Y yo ya platicí con la persona y nos decía qué acerca el malachi de gafet. Ellos nos han dado a hacer un regidor eso y nosotros les damos a hacer un regidor. Por mil muchos hijos. Por mil muchos hijos. Por mil muchos hijos. Si no se están confesionando. El número de años se confesionando a los viejos. A los viejos. O sea, el nuevo presidente está muy estricto. Y no está dando nada a cambio. Nada. Y aquí se les debe votar el hecho de vacunarle tan barato. Así es. Con esos más las que le hacen. Oye, que da más gracias. No. Nada más si te lo esperías acertar en lo que quieres. No, no. No, no. Nada más para que sean enteras porque el año pasado sí. ¿Cuántas veces? Gracias. 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 Gracias.